Bernardo Larraín, empresario y presidente de la SOFOFA. El avance de los robots asusta con razón a mucha gente. Dicen que las máquinas van a quedarse con los trabajos que hoy hacen las personas. Yo quiero mostrar una realidad distinta, que la automatización de las tareas puede crear nuevos empleos o mejorar las condiciones de los que ya existen. Los invitamos a ver este reportaje. ¿Cuántas veces nos dijeron que los robots iban a reemplazarnos? Desde hace algunos años se discute el impacto de lo que sería una cuarta revolución industrial, impulsada por la tecnología digital y el procesamiento de datos y acompañada de una creciente automatización de procesos, podría traer un aumento importante en la productividad, pero también la desaparición de varios puestos de trabajo. De hecho, la OCDE determinó que el 53% de los empleos en Chile están en riesgo de desaparecer debido a este fenómeno. ¿Cómo convertir los avances de la tecnología en una oportunidad y no en una amenaza para el mundo laboral? Estamos en el nuevo centro de distribución de la empresa CCU. La idea aquí es mostrar cómo estos procesos de automatización, de cambio tecnológico, se hacen. Hace 12 años que Claudio trabaja en el mismo lugar, haciendo prácticamente la misma labor. Es operador de grúa y hoy encargado de manejar la más moderna que hay en su empresa. Este cambia mucho la vida como trabajador. Ya no está expuesto a ruido, que es lo mejor, porque cero ruido esta máquina eléctrica. Es una de las ventajas que la tecnología le trajo a su puesto de trabajo, pero esta moderna máquina tiene varias diferencias con las que anteriormente manejaba, más segura y también más eficiente. En la otra máquina tú tenías que llevar la dirección donde querías guardar la mercadería. Tenías que doblar, girar, retroceder. En cambio esta solamente es para atrás y para adelante. Son nuestros mismos gruberos que teníamos en el antiguo centro de distribución. Acá pasaron por un proceso de capacitación. Hoy día llegan a los 15 metros, que son 7 niveles de altura, ¿no es cierto?, versus los 4 niveles de altura que teníamos en el centro de distribución antiguo. Nosotros hemos logrado casi duplicar la capacidad operativa de nuestro centro de distribución. Según los expertos, la clave para saber aprovechar la automatización es justamente la educación y capacitación de la fuerza laboral. Al final ha sido una oportunidad para el mundo de poder ir progresando, pero ciertamente en esos procesos hay personas que pierden sus trabajos y eso requiere desafíos en la educación y en todo lo que es formación continua y capacitación. Reconvertir a los trabajadores para que sean polifuncionales, entendiendo que esta inteligencia artificial es una tendencia que ya se instaló. Vamos a un líder express de la empresa Walmart, un supermercado, ¿no es cierto?, donde están en el fondo instalando nuevas tecnologías de caja, nuevas tecnologías para en el fondo revisar los stocks de productos, traer un robot, así que es otra experiencia de transformación digital, de automatización. Hace un trabajo silencioso, pero que reemplaza en parte la labor de un reponedor de supermercado. Es capaz de analizar la falta de stock en las góndolas y enviar un mensaje al trabajador quien ya no necesita estar revisando constantemente por su cuenta los pasillos. Va detectando si los productos están en la góndola, va detectando que los precios que están puestos en la góndola sean los mismos que te van a cobrar cuantos sales en la caja y además va viendo el espacio asignado a cada producto y la posición sea la adecuada. Por eso hay varios ya funcionando de manera piloto en los pasillos de algunos supermercados del país. En este en particular hay también otro proceso que se ha automatizado de manera parcial. Las ya conocidas cajas autoservicios, esas que varios hemos aprendido a usar, también son un proceso automatizado. Aquí han reemplazado parcialmente a los famosos cajeros de supermercado y han facilitado la experiencia de compra de los usuarios. Pero también la tecnología ha permitido crear otro tipo de empleos. Las compras por internet, por ejemplo, dieron el espacio para lo que en este lugar se llama pick-up. La reconversión y la empleabilidad es uno de los principales desafíos. Hoy día en pick-up trabajan colaboradores que antes se desempeñaban en otras áreas, en panadería, que se desempeñaba en servicio al cliente, y que hoy día están prestando funciones en pick-up con nuevas habilidades. Nosotros armamos los pedidos, acá hay la parte de los pedidos que son secos, y los refrigeradores para colocar todo lo que es la parte de refrigerado y congelados. Es mucho más entretenido, es más dinámico, se interactúa más con la parte tecnológica. Y es que ese es el desafío principal en el mundo laboral del siglo XXI, adaptarse y avanzar en conjunto, un esfuerzo que deben hacer trabajador y empresa. La clave es que esta cuarta revolución industrial, junto con la automatización, sean finalmente la oportunidad que ambas partes esperan, una para crecer en productividad y eficiencia, y también para encontrar nuevas habilidades en los trabajadores.